Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez llegó al fin la nueva semana porque se retrasó hasta el viernes Y bueno, vamos a conseguir la medalla de la semana 7 Para conseguir esta skin que por fin se va a revelar Bueno, esto se encuentra cerca de Bel Sabotín Donde desmarcan estos tres arbolecitos Así que vamos a ir ya a buscarla Se encuentra justo al lado del tótem Así que nada, estamos llegando ya Por suerte el autobús pasó por acá Y nada, todos la van a ir a buscar seguro Bueno, vamos a intentar agarrarla antes de que Antes de que se ceden los enemigos Por acá debería estar Acá está Tenemos la medalla y fíjense con mi skin de tomate La conseguí, espero que les haya servido el video Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau 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 Gracias por ver el video.